Vale, vale, vale Han salido desde el punto anterior Buah, chaval Me voy a poner morado Hombre, si no empiezo a fallar Vale Como he dicho No tengo miedo Me da totalmente igual morir Cabrón Oh ¿Qué ha pasado, billar? ¿Está baneado? What, desapareces, tío What the fuck ¿Cómo desapareces? Cabrón, esos son Hostia, es que, tío Es que es muy grande Es muy grande, mosca, tío Es muy grande Lo que me he podido reír con esta mierda, tío Eso quiero, eso quiero Buah, un mato de ataque Mira, onerget, qué bien Quien se para de disparar Le pego dos tiros por la espalda Madre ¿Qué es? Ven aquí Acercate a la puerta Acercate a la puerta Increíble No tengas miedo Tú aquí a la puerta Pero no me mires Que me da miedo a mí Dame la mano Dame la mano No vas a morir No vas a morir Dame la mano Dame la mano Danos una señal Que de verdad Que de verdad Que gente, tío ¿Por qué no aprenden a jugar En los putos? Avanzadilla No ¿Qué haces, cabrón? Hay Pim 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 Yo jugando a los muñecajos en Twitch Pim, Pim Tendría que hacer alguna misión aquí No sé cuál Tendría que hacer alguna misión o algo, ¿no? Te haces muteado Te haces muteado Bien, ha hecho bien Venía del lado de iglesia De la marca de infantería está saliendo Joputa, eso me la cabeza Que te vas a enterar Tienen el puto Garrison en frente mío, tú Joder mío Dígale a mi mujer Que la quiero Toma, cabrón En el culo Tío, gordo Coño, pues si yo antes he pasado por aquí No, me he quedado bugueado, ¿en serio, tío? Mátame, tío Kenji, ¿dónde estás? No me hagas snipearte Calla, coño Que estoy detrás tuya Sí, sí Por Dios, Hasbi Que no te tiemblo el pulso cuando le mates Que voy a poner mis huevos virtuales en su cabeza Hay que hacer un pilemon, no un mortadero Que se llame ¡Dios! He reventado la mano Hay una mano en el suelo Tío Madre mía ¡Git girl! ¡No, no, no, no! ¡Un bazocazo, no! ¡Qué cabrón, tío! Lo he visto Es que lo he visto ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Un lenguaje más inclusivo Por favor, me siento ofendido Sería ofendido Chorrales ¡Mierda! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dime que ganamos! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? La puta partida más apreta Que he visto en mi vida, chaval ¡Guau! ¡Guau! Vale, lo he quitado Dos Habían dos, ¿eh? Que juntos ahí tenías Cuatro tíos para ahora Eh, digo Hago una consulta Recon en toda la partida No piensan ir por la artigería, ¿no? Buenas preguntas ¡Hostia, hostia, hostia! Lo que me acaba de pasar, tío De los nervios Se me ha ido el rato a la cuenca Pero no me ha matado Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre, tío ¿Cómo haces eso, tío? Madre mía, macho ¿En serio, tío? ¿Cómo no empezar una partida, tío? ¿Cómo no empezar una partida? Ni un puto agarre, tío Os prometo por todo lo prometible Que estaba buscando El emplazamiento Si esto era entrincharse No, porque parecía mojones Y os aseguro Totalmente Que cuando he dejado el mapa aquí Mirad lo que he visto ¡Oh! Venga ya, tú Si estás sin percutir Creo que esto es un problema Creo que eso es un problema Si estás sin percutir, ¿eh? Creo que es un problema Hostia, qué putada Está pegada a la linda Pegada a la linda ¡Dios! Vale, voy Voy a ver si le doy la vuelta He visto mi vida pasar Rencoracho Eres un rencoracho ¡RENCORACHO! Vaya tiro le he pegado Vale que era compañero Pero vaya tiro Mira, mira Yo voy a seguir recto Y él no se va a parar Y lo atropello Mira Es que hay que ser gilipollas Hay que ser gilipollas Pero gilipollas Pero de levantarte Es que voy a ser gilipollas O sea, que lo tengo Es que lo tengo grabado Ya, están lista, están lista Están lista Estoy desesperado, ¿eh? ¡Sárvete! ¡Hostia, puta! Me has acabado de hacer chocarding ¿Sabes cuántos segundos tengo que...? Hacia la segunda casa Kenji, mira a ver esa casa Que me he cargado tres dentro Cuatro dentro, Kenji Un support Que se tire un support Que se tire un support Que se tire un support Rápido No, no hay ni un support No se ha bajado ni un support Me ha bajado yo ¡Soy putos anti-tanque! ¡No soy putos! ¡Oh! A través de la hierba Le he metido un mochazo Oh my fucking God, chaval Preparándose para la emboscada Se... Para la emboscada ¿Cómo avanza? Me ha apuntado que estoy imateriado Bueno, yo al lado ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado saltando! ¡Lo he matado! Ya estoy aquí Mira, es lo que tenía aquí Tenía uno en el Google apuntando Entrando en la casa He quitado un opi Estoy entrando en la casa Dos opis Estoy a verlo ¡La riflete! La cuestión es que alguien monte ¿Quién monta esto, tío? Yo lo muerto ¡Hostia! ¡No! Dos granadas al lado tuya, esa yo, nada El opi El opi perfecto Míralo Ahí Mira, ahí está El opi perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Qué puto grande! Voy a meter aquí en la casa esta ¡Bajo en la viking! Sí, sí La ha quitado ¡Bajo en la viking! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha apuchillado! ¡Ah! Está plaga la casa El opi perfecto lo has puesto tú, tío ¿Cómo me pones aquí el opi? Tío, ¿qué te pasa hoy, Keiko? ¿Qué te pasa hoy? ¿Cómo me pones aquí un opi? Si vencemos hoy El 4 de julio No será una fiesta norteamericana Sino el día En el que el mundo declaró el unísono No desapareceremos en silencio En la oscuridad No nos desapareceremos Sino en luchar Vamos a vivir Vamos a sobrevivir Hoy Te regalaremos Navidad ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, mi tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, qué grande Si es que me encanta grabar Estas putas cosas ¿Están siguiendo? Estoy viendo Estoy en... Nada, Maki, cuidado Cuidado El límite entre fe y eje 5 ¡Oh! ¿Ves una casa rectangular? Sí Pues estoy ahí 5 5 ¿Ves una casa rectangular? ¡Uh! ¡Uh! Pues estoy ahí Por detrás Tienen un... Hostia, ganaba lo que tengo No puede ser Sayonara, tío Hostia, macho Eh, eh Acaba de salir Por lo menos 20 pavos en un Gary Y justo había tenido una granada Dos segundos antes Y han reventado todos, tío Bueno, a ver Nos mató una mierda Disparo a... Capturando el cementerio Camión